Arranca Confrontados, distinto a cualquier programa, lejos de la polémica, con nuestro estilo bien arriba. Hoy comenzamos lamentando con mucha conmoción la muerte de nuestro colega joven, muerte de Sergio Händler, periodista deportivo histórico de Telenoche, cobertura de mundiales, programas, en fin, un hombre muy popular, que estaba realmente muy mal, ya lo habíamos dicho, lamentablemente se trataba de un desenlace inminente y sucedió. Finalmente murió hoy Sergio Händler a los 53 años, luchando contra un cáncer, otra enfermedad que tenía también, muy debilitado ya y lamentablemente estamos anunciando, como todo el día lo hizo la televisión y los medios, su fallecimiento. Hola Carlita, buenas tardes. Bueno, arrancamos de una manera, insisto, diferente, pero de otra manera no lo haríamos, porque de verdad todos estamos muy conmovidos por la muerte de Sergio Händler. Sus restos van a ser velados en un rato, a partir de las 4 de la tarde, vamos a hablar con la gente que más lo quiso y de hecho aquí compañeros nuestros han sido muy cercanos a él. Hoy tenemos la coincidencia de que está Nacho Guano en el panel, como todos los martes y jueves, y lo vamos a recordar de su mano, y también con Paula, que ha trabajado con él. En mi caso me tocó cruzarlo muchas veces y todos los colegas, más allá de cuánto lo conociéramos o no personalmente, lo respetábamos muchísimo. Así arrancamos. Sergio Händler murió, amigo del APE, por eso no lo están escuchando ustedes al APE, porque realmente está muy triste, se tuvo que ir del estudio. Deja a cuatro hijas... ...y por otro. Bueno, muy quebrados los compañeros de él, amigos que lo han conocido tanto y que tuvieron que anunciar su muerte al aire, porque fue durante la mañana, bien temprano, y conoció la noticia, tanto Santo Biazati en Crónica como Sergio Lapegüe, en TN estaban al aire, ¿no? Entonces, claro, tuvieron que anunciarlo, imagínate. Algunos ponen el caso de Lapegüe, tuvo que irse del aire. Lo estamos esperando en un móvil, vamos a tenerlo creo en unos minutos, y nos va a contar un poco ese momento donde tuvo que salir literalmente de la pantalla. Sí, aparte él había sido muy, muy reservado con el tema de su enfermedad, y la verdad que no se supo hasta último momento, incluso sus amigos cuentan que no sabían que le estaba pasando. ¿Es así, no, Nacho? Sí, la última vez que estaba, el último trabajo que él venía llevando era en Foxport Radio, con el Pollo Viñolo, con Diego La Torre, con Marcelo Benedetto, entre otros, y ellos sí lo sabían, pero le había pedido que, por favor, que no trascienda, que no trascienda. También, en otra información que, bueno, pude acceder yo por otro lado, ya la semana pasada le habían dicho a sus hijas que el Estado era irreversible. Claro. Sí, eso lo habíamos dicho. Que ya vayan sabiendo que el Estado iba a ser irreversible, y que eran horas para que sucediera el desenlace, bueno, que se conoció finalmente hoy. Sí, vamos a ver el informe que resume las últimas horas de vida de Sergio Gendler, y también el hecho de conocerse la noticia cuando sus propios colegas y compañeros, amigos de muchos años, tuvieron que recordarlo y anunciarlo al aire, lo que es mucho más doloroso, por cierto. Murió el periodista deportivo Sergio Gendler. Sergio Gendler, periodista deportivo del equipo de Fox Sports, murió hoy a los 53 años por un cáncer de intestino, tras haber sido internado de urgencia la semana pasada en la clínica Fleming. Gendler era conocido por sus 21 años de trabajo en el 13 y todo noticias. Sus ex compañeros no pudieron ocultar el dolor al dar la noticia. Santo Viasati se quebró al aire y Sergio Lapegüe tuvo que salir del estudio terriblemente consternado. Murió el periodista Sergio Gendler. Padecía una enfermedad. Deja cuatro hijas. Un hombre de familia, un profesional, periodista deportivo, periodista, amigo de Lape, por eso no lo están escuchando ustedes a Lape, porque realmente está muy triste, se tuvo que ir del estudio, está muy afectado por la noticia. Amigos, periodistas y hasta el presidente de la nación expresaron su dolor en las redes. El pollo viñolo lo recordó con mucho dolor y contó cómo vivieron la enfermedad del periodista en la radio donde trabajan. Nosotros, a ver, nosotros notábamos que no estaba igual. A ver, yo a Sergio lo defino primero que es un amigo, un amigo, un tipazo, ¿no? Y ya notábamos en el último tiempo que algo pasaba, o sea, no lo veíamos igual con ese brillo, con esa... Tenía así pinceladas de esa forma tan particular de ser, muy gracioso, pero lo veíamos que había perdido esa alegría y no sabíamos qué era lo que pasaba. Y nada, empezamos a tirar para adelante también el silencio, apoyándolo en lo que él quería y lo elegido, pero siempre con la esperanza de que iba a volver. El mismo Viñolo y Paulo Vilouta le habían dedicado el Martín Fierro el domingo último. Sergio, a su familia, le quiero mandar un fuerte abrazo. Y acá estamos, aquí estamos. Lo extrañamos todos los días en Fox Radio. Y un abrazo muy grande y toda la energía para Sergio Händler y para toda su familia. ¡Vamos! El comunicador estaba enfermo desde hacía tiempo, aunque trascendió a dominio público recientemente. Medio año atrás ya debió ser internado por la misma razón. Cabe recordar que Händler padecía la enfermedad de Crohn desde hace varios años, que consiste en un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal principalmente. El doctor Estambulian me dijo, mira, pibe, no es... yo era pibe. No es algo infectológico, es algo inflamatorio. Yo le dije, uy, qué bueno, me dijo, no creas. Y ahí descubrí. Lo que pasa es que a partir de ahí empecé a conocer la enfermedad. Yo hasta ahí no la conocía. Cuando a mí, cuando a mí el doctor me la descubrió, me llaman la primera colonoscopía. Me levanté y vi la cara de los tres médicos y dije, ¿qué pasó? Me lo manián, a ver. Me dijo, mira, tenés esto con cuidado, eh. Tuve que ir a internet a mirar de qué se trataba. O sea, cuando lo vi primero, digo, no entendía. Y después tuve hasta... lo que me costó, no solo me... Llevó como cuatro años el diagnóstico, que es raro. Porque yo el primer episodio lo recuerdo allá por el 97, después de una salmonela. Pero recién en el 2000 le dieron en la tecla. Händler y un doloroso adiós de alguien muy querido. Teniendo en cuenta los números del tiempo, ¿no? La cronología estaba enfermo desde el año 1997. No de cáncer, por supuesto. Tenía esta enfermedad que después derivó en un cáncer de intestino, mucho más fatal y rápido en cuanto a cómo lo consumió. Y después el hecho de haber estado 20 años en telenoche, lo acercó a la gente de una manera, como decíamos, súper popular. Porque todas las noches, 20 años, estaba ahí en la pantalla. Después, bueno, fluctuó entre radios, TN. Pero 20 años en un noticiero todos los días, poca gente. Aparte en telenoche. Y en un noticiero emblemático, claro. En un momento donde no existían tantas señales de deportes como ahora, que tenía cerca de 7 señales, la gente veía el canal de noticias. Tampoco había canales de noticias. Al principio no. Tenías un noticiero. Sabés que él salta un poco a la popularidad por un evento... Entonces veíamos recién en el informe que Maradona se abraza con él. Bueno, hubo un momento en donde al único periodista que Maradona le hablaba era Sergio Händler. Todo esto había ocurrido, más o menos, te lo resumo en alguno de los tantos quilombetes de Maradona, saliendo del departamento de La Habana y Segurola, llevando a Yanina y a Dalma al colegio, enjambre de periodistas. Bueno, Maradiega y Diego Diego... Y él pierde a las nenas. Las pierde. Se le va de la mano. Y Sergio, que hasta ese momento era cronista de brazo, como se le suele decir, que son los que ponen el micrófono, se hace a un lado del enjambre y contiene a las nenas. Cuando Diego se acuerda que había salido con las nenas, se empieza a gritar a las nenas y Sergio le dice... Las tengo yo. Las tengo yo, están acá. Y le dice, ¿vos quién sos? Soy de Canal 13. Bueno, mañana hacemos un móvil. Y ahí se convirtió... Típico de Maradona. Típico de Maradona. Y entonces de ahí, después, era un momento donde Maradona no hablaba con nadie. Y se convirtió, por ese gesto, en el único tipo que Maradona confiaba para dar una nena. Habilitaba. Total. Pero también se lo ganó por la personalidad que tenía. Bueno, claro, estoy contando las que no es que... No, no, sí. Y por eso, entonces... Está perfecto, pero sumo a lo que decís, que era un tipo con una personalidad y un sentido del humor. Yo lo recuerdo de cruzármelo en los pasillos de la radio. Nosotros terminábamos el programa con Guido. Él arrancaba con Ronnie Arias. Entonces lo veía todos los días. Y casi nos conocimos ahí personalmente. Y desde el primer día que me vio me dijo, hola, Paulita. Nunca nos habíamos visto. Podía no haberme ni conocido ni saludado. Me pareció tan amoroso que pegamos como buena onda. Y bueno, siempre teníamos como algunas charlas. Y lo recuerdo siempre con buen humor. Siempre con una sonrisa. Un jodón, diríamos, ¿no? No, y el último tiempo... Un jodón bárbaro. Estuvo también con... ¿En mañanas informales? Pasó por mañanas informales, puede ser. No recuerdo, pero... Yo también lo recuerdo haberlo cruzado en pasillos de radio Mitre. Ahí donde se unían las 100 y Mitre. Donde se metrábamos en la máquina de café. Y siempre lo mismo. ¿Qué le estaba como con...? Un tipo alegre, jodón, divertido. Con un bastón porque había tenido un accidente con una moto que incluso estaba en juicio. Y siempre venían las puteadas con ese tema. Pero bueno, hasta se reía de eso. Y lo que sí recuerdo para hacer la salvedad es que siempre hablaba de sus hijas. Siempre. De sus cuatro hijas. Y la diferencia que tenía entre las más grandes y las más chiquitas y lo que compartía con las grandes de llevarlas al boliche, esperarlas, buscarlas, no poder dormir hasta que lleguen. Los juegos más de niñas con las chiquitas. Para él el tema de la patamidad era como fundamental en su vida. La cantidad de gente que lo recordó en Twitter, ¿no? Desde el presidente Macri hasta los colegas, los amigos. Bueno, es algo clásico, ¿no? Que cuando fallece una persona del medio vienen las condolencias a través de las redes sociales. Sí, pero perdón. Y mucha gente lo recordó hoy. No va, creo... No te digo mi casa contra una aceituna, pero no vas a encontrar a nadie que te diga algo malo de esa riqueza. Sí. Bueno, nadie lo diría en este momento, creo. Pero de todas maneras, coincido que era un tipo irreprochable. Sí, sí, coincido con eso. El presidente escribió, nos conocimos y convivimos con respeto y mucho afecto durante mis 12 años en Boca. Lo recuerdo como una persona muy positiva y gran profesional. A su familia, mis condolencias. Chichi Almosni escribió, muy triste, murió Sergio Hendler. Bueno, uno de los más sentidos fue el del Chavo Fuchs, nuestro ex compañero aquí de Confrontados. También la muerte de Sergio Hendler me provoca una tristeza imposible de medir. Se fue un gran tipo. Compañero de mil batallas y mil sueños, con quien me divertí como pocos y con quien mantuvimos códigos de trabajo y de vida inolvidables. Jamás te olvidaré, Sergio, querido. Descansa en paz. Diego Latorre decía, lamento profundamente el fallecimiento de nuestro querido compañero Sergio Hendler. Fueron meses muy difíciles. Ojalá que descanse en paz. Lo vamos a extrañar. Nancy Passos escribió, murió Sergio Hendler. Tiene 52 años y deja tras de sí, a pesar de su corta vida, una manera de hacer periodismo deportivo diferente. Mi saludo a toda su familia. Daniel Arcucci dice, murió Sergio Hendler. Vale recordarlo con la alegría que transmitía, como en aquella final olímpica de fútbol en Barcelona 92, compartida en medio de una increíble cobertura de la transferencia de Maradona a Sevilla. Emiliano Pinzón, otro periodista deportivo, escribe, buen viaje amigo, siempre te recordaré con una sonrisa. Germán Paolosky decía, lamento profundamente el fallecimiento de Sergio Hendler, colega y compañero, mis respetos y acompañamiento a su familia en este difícil momento. Y Walter C. Geiro escribe, lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Sergio Hendler, mi más sentido pésame. De todas maneras, son algunos, ¿no? Porque estamos nombrando a los famosos, pero muchísima gente que lo seguía, usuarios de las redes también lo despidieron. Y bueno, seguramente va a haber mucha gente pasando por su despedida a partir de las 4 de la tarde, en un rato nada más, y mañana a las 10 de la mañana en el cementerio de La Tablada, donde van a despedirse sus últimos restos. La verdad que el fin de semana me tocó estar en Mar del Plata, en un evento que organizó un hotel 5 estrellas allí para periodistas. Estaba Sergio Lapegue, que tocó con su banda, además, la Lape Band, sobre el final del evento, entre muchos periodistas que estábamos allí. Y fue muy sentido cuando Sergio le dedicó justamente unas palabras ya en medio de ese recital de su banda a Hendler, pidiendo por su salud. Está Sergio Lapegue ya conectado en el móvil. Gracias por la gentileza en este momento tan difícil, además de dar un móvil y afrontar este momento. Querido Lape, estamos aquí con Carla Conte, Rodrigo, te saluda, ¿todo bien? Hola. Hola, ¿qué haces, Rodrigo? ¿Cómo estás, Carla? Estuvimos ahí el fin de semana y contaba ese momento en que dedicaste unas palabras, ¿no? Pero bueno, ahí todavía la esperanza estaba. Bueno, Sergio, estaba la esperanza, yo sabía que ya quedaba muy poca. Pensá que Sergio trabaja conmigo todos los días en la radio, hemos trabajado cerca de 25 años juntos en el canal y hemos hecho una amistad muy linda y de pronto saber que estaba muy grave era muy fuerte para mí. Te digo, no teníamos ganas casi ni de tocar, porque además él estuvo casi... Él vino al debut de la banda, o sea, me acompañaba a todos lados y es un tipo que yo lo quiero recordar con alegría, ¿no? Porque siempre ha sido muy divertido. Bueno, hoy cuando me enteré, yo estaba al aire y me puse muy mal, casi no podía salir, va, no pude salir y me tuve que ir, si bien sabíamos cómo iba a terminar toda esta historia, pero Sergio era un tipo tan divertido, tan generoso, así como ustedes lo veían, ¿no? Totalmente desfachatado, un tipo... Pero claro, él cuando vino del Mundial 2002 en Japón ya estaba muy enfermo con esa enfermedad tan complicada que es como una enfermedad de un timune, que después de un... El otro día hablé con una médica y me decía, con la doctora Estela y me decía, no, pero lo que pasa es que puede degenerar en un cáncer y demás. Nosotros no sabíamos, yo te puedo asegurar, Rodrigo, Carla, que él estuvo con nosotros todo este tiempo en la radio, estaba mal, pero no sabemos que tenía cáncer. Estaba mal porque siempre estuvo mal, en el canal estuvo dos meses internado. Y tenía, primero le operaron el intestino, salió perfecto. Después tuvo un problema en el dedo, no podía caminar. Salió, pero casi lo pierde el dedo. Después tuvo unas arterias tapadas. O sea, pero uno nunca va a imaginar que puede ser derivado del cáncer. Y después estos últimos meses, obviamente, ya faltaba muy seguido la radio y estaba muy mal, pero no sabíamos qué era lo que tenía, porque él decía que era una herida que tenía, que supuraba y que estaban esperando cerrarla. Y era que estaba internado. Y no quería contar. El cáncer avanzaba. No lo quiso contar. O sea, vino mi cumpleaños y estaba con la misma alegría de todos los días. Y yo no me di cuenta. Por eso también me da mucha bronca y me maldigo. A veces no mirar, viste, al lado, porque uno viene como loco de un lado para otro. Del noticiero de la mañana, del noticiero del mediodía, después de la radio. Y de pronto hay un pibe que es tu amigo toda la vida y te están diciendo... No sé. Pero él no quería contarlo. Yo hablé con Nancy, la mujer, y me dijo que no quería preocuparnos. Y además él decía que era una pavada lo que tenía. Claro. Mirá. Nosotros hacíamos referencia, por sus propios dichos, que la enfermedad se la descubrieron en el año 2000, que ya había estado enfermo desde el 97. Imaginate que él no quería contarlo y no quería preocuparlo. O sea, que nunca, más allá que, por supuesto, empeoró cuando esto se convirtió en un cáncer, nunca quiso, evidentemente, hacer bandera de esto, ni decir nada, ni mucho menos dar lástima. Y por supuesto que en la corrida del día a día, también lo decía el Pollo Viñolo, compañero de radio, esta mañana, no lo vieron, no se dieron cuenta, pero bueno, eso da mucha impotencia, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿podríamos haber hecho algo? La verdad que no, pero se siente de todas maneras. No. Pero hubiéramos acompañado. Hubiéramos estado con él. Yo hablé con él la semana pasada. Le dije, como no está viniendo, le digo, bueno, contame cómo está. Se cerró la lida. Está cerrando, Sergito, el lunes voy, me dijo. No te puedo creer. No te puedo creer que te dijo eso. Y es así. Y el jueves se descompuso, empezó a sentirse mal y le dijo a la mujer, ya estoy cansado. Ah, claro. Y pensar que hacía dos meses que estaba internado ahí o tres meses que estaba internado y nosotros no lo sabíamos porque él me decía que estaba en su casa. Te decía que estaba en su casa, te decía el lunes, estoy ahí, y al mismo tiempo a la mujer es la única que un poco le dice, no, le confiesa, estoy cansado. Pero bueno, también cómo correrse de algo que fue su deseo. Él lo quiso de esa manera. Totalmente. ¿Qué puede hacer uno de afuera? ¿No? O sea, él lo quiso así. Totalmente, sí. Como también como tener algo de vida normal con sus amigos. Que no lo miren quizás, no sé, pensando, digo, como que no lo miren pensando, ah, estás atravesando esto. ¿No? Claro, puede ser, puede ser. Hay que... Händler era así. Händler estaba con vos un ratito, después se iba, no sabía dónde estaba y dejaba la billetera y aparecía el otro día. Y me dijo, me olvidé la billetera. ¿Me entendés? Era un tipo que... Mirá, permiso, que vos quedate ahí, ¿eh? Sale al aire con una campera y le digo, Sergito, me vuelve loco en la campera. Al otro día fue y compró una y me la trajo. Y la tengo puesta acá. No te puedo creer. Esa campera te la regaló él, igual a una suya. Esta me la regaló, es igual a la una de él. Y me la regaló y Rodrigo, hoy me... Hacía bastante que no la usaba, como si fuera un designio del destino y dije, me la voy a poner. Yo salgo a las cuatro de la mañana, miré cómo estaba el día y digo, bueno, no va a ser tanto frío y me la pongo. Qué guapo. Y hoy justo... Bueno, no, yo te digo, estoy shockeado porque además, este... Yo, mirá, cuando debutó mi hija en el teatro hace varios años, haciendo una obra muy humilde, era para 20 personas, una cosita chiquitita, un papelito, el mínimo, el tipo estaba ahí. El día que debutamos con la banda, él estaba ahí. ¿Me entendés? Y digo, me da tanta tristeza todo esto, este... Pero sé que él la vivió, ¿viste? Eso lo charlaba con uno de mis amigos ahí recién, porque hizo todo, todo lo que se tocó. Dio varias veces vuelta al mundo con su trabajo, ¿no? Y recordás una anécdota especial, un momento especial, una situación en esta reseña que estamos haciendo, creo que de la mano del indicado, ¿no? Porque Lape compartía con él tantas horas, un amigo que cuenta estas cosas que no se pueden creer, entonces me parece que estamos hablando con la persona que mejor puede reseñar una vida de alguien que se acaba de ir. ¿Hay historias, hay fotos que te quedaron para siempre? Fotos, sí. Historias también. Voy a tratar de contar alguna que se pueda contar. Claro, esta de un grupo de amigos, él tenía un grupo de amigos de fútbol, que se juntaban siempre, y se fueron a Mar del Plata juntos. No sé si van a jugar al fútbol. Y están subiendo a la habitación del hotel, mírala ahora Sergio, y ahora vengo muchachos, eran las 7 de la tarde, eran las 10 de la noche y Sergio no volvía. ¿Y dónde está Sergito? Ponen la tele, desde el Luna Park, una pelea, y aparece la imagen de Sergio Gendres, sentado ahí viendo la pelea. Él estaba en el Mar del Plata. No te puedo creer. Se tomó un vuelo y se fue. Le dejó el bolso, le dejó todo. Y al otro día volvió, ¿viste? Esas cosas, es impresionante. Yo le dije, vos sos Gudini, sos escapista, sos impresionante. Nunca en mi vida voy a conocer un personaje como vos, pero todos los días le decíamos lo mismo, ¿no? Pero tal vez haya, haya en esta despedida, un acto de escapismo, también para irse sufriendo lo menos posible y haciendo sufrir lo menos posible a su gente. Esta tarde vas a hacer tu programa de radio, me imagino, y me pregunto, vos tenés un diálogo tan franco con la gente, desde un tono muy pausado, tenés tu estilo de hablarle a las personas si llegaron a casa, bueno, esto que es parte de tu sello, ¿qué le vas a decir a la tarde a la gente en la radio? Y va a ser difícil, porque la sella va a estar vacía, ¿no? Y Sergio está ahí, ¿no? Está en el ambiente. No sé, tengo ganas de no ir. La verdad tengo ganas de no ir, de no volver, ¿viste? Eso, no sé qué va a pasar Rodrigo cuando llegue ahí, ¿viste? Va a ser fuerte, porque además ahí vamos a ir todos al velatorio, porque lo velan ahí, a las cuatro empieza el velatorio. Seguita de la radio, la calle La Prida, ¿no? Cerca de la radio, exactamente, cerca ahí de Juan B. Justo, Loyola creo que es, ¿no? Ah, Loyola, perdóname. Sí, este, no lo sé, la verdad no lo sé, no sé, me va a salir del alma algo y lo voy a tener que decir, tuve que enfrentar ahora al mediodía lo mismo, a la mañana me fui del aire y volví, pero por suerte no me poncharon nunca, porque no podía, yo ya sabía de todo este desenlace porque nos enteramos hace dos o tres semanas, pero viste cuando te golpea el llamado que vos no querés recibir nunca, nunca se está preparado para esto, no te duele el alma, obviamente no, como tampoco para esto que va a pasar a la tarde, obvio. No, no, pero bueno, vamos a intentar, yo no soy de esa idea que viste, el show tiene que seguir, pero en este medio es muy difícil parar, muy difícil parar. Bueno, va a ser un momento que vas a compartir con tu audiencia, con la audiencia de Eli, y todos los que los escuchan, sea como sea, digas lo que digas, van a sentir que es el mejor homenaje, como este que le haces esta tarde, y por el cual te agradezco personalmente y todos en el equipo, por haber tenido esta charla con nosotros, gracias, Gracias. Gracias por la generosidad, Rodrigo y Carla también, y a toda la gente del equipo, son muy generosos conmigo, y gracias por recordarlo bien a mi amigo. Como se merece, gracias. Y vamos a despedir a Sergio Schender, como nos gusta despedir a los artistas en este programa. ¡Gracias! ¡Bienvenida a nuestro invitado, el Chelo Marcello! ¡Bienvenido! Chelo que ayer estuvo en programa de Del Moro, fueron compañeros juntos en Match Music, en los inicios de Santiago, en ese canal que fue icónico en los 90 de música, y vos ahí también tenías un lugar súper destacado, y lo conociste a Santiago, hoy volviste como participante, y te llevaste 70 lucas. Bueno, por lo menos, por lo menos Del Moro te devoló 70 lucas después de tanto tiempo. Bueno, por acá, lo que digo, hacen reír con la gente, y después, ¿dónde estaba el Chelo Marcello? Vamos a ver el informe, por favor, ¿qué pasaba ayer en el programa? Cuando me dijeron que se había anotado, no lo podía creer, lo conozco de siempre, desde que arranqué en televisión, el Chelo, sí, Marcelo viene a jugar con nosotros, Marcelo es el primer participante que viene a cambiar su vida, a quien quiere ser millonario. Adelante. No, 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 me muero. ¿Cómo andás, amigo, ¿bien? Todo bien, todo bien. Sentate, por favor. Muy bien. Chico Marcelo, lo conocí cuando yo arranqué a trabajar en televisión en Match, lo conocimos, teníamos un programa, es el Chelo Marcello. Exactamente. El Chelo de la gente, un aplauso para el Chelo, chico. ¡Grande! ¡Bravo! De chico viví un tiempo con mi familia, después terminó en un hogar transitorio, de ahí me rescató una familia adoptiva, conocida un poco más que nada de mi mamá, estuve con ellos durante cuatro o cinco años, de ahí yo me escapé, me fui a vivir a la calle, traté de volver a mi casa, hubo algunas complicaciones y no pude. ¿Cómo fue vivir en la calle, siendo un pibe? Y cuando yo me escapé de esta familia, me fui a retiro, andaba por esa zona, y la verdad que ahí nunca había probado ni sustancias raras, ni nada por el estilo, vivía como en la calle, pero una vida normal, viviendo en la calle, ¿no? Y de ahí... Claro, la calle era tu casa. Era mi casa, exactamente. Y de ahí me fui a once, cuando tenía cerca de once años. ¿Once años? Tenía cerca de once. Sí, era un nene, una criatura, aún todavía. Me fui a once. En once conocí unos chicos que justamente estaban por ahí, compañeros de aquel entonces, y bueno, me invitaron todo lo que es sustancias raras, digamos, ¿no? Que a partir de ese momento, lamentablemente la conocí. La cocaína casi más me deja sin vida cuando tenía trece años. ¿A los trece? Sí. Tirados en unas bolsas de basura, casi sin vida. Vino, gracias a Dios, la gente que pasaba por ahí, llamó la ambulancia, me llevaron a un hospital Ramos Mejía, de ahí me hicieron una limpieza, digamos, ¿no?, de esa sustancia, y a partir de ese momento, esa droga no la volvió a agarrar más. Nunca más. Yo te conocí a vos cuando tenía diecisiete ya. Sí. Ya no estaba en ese mundo. Recién había salido. Ya había salido gracias a la música, a los dieciséis años y medio. Pero escuchen, yo lo conozco cuando empiezo a trabajar en el match, al chelo, era un chico que venía con toda esta carga, y él cuando dice gracias a la música, él encontró una manera de vivir cantando en los trenes, empezaste a ver que la gente te dejaba propina y la gente te quería, te aceptaba. Exactamente. Y no era mi sueño de chico, ¿eh? Ser cantante. Mi sueño de chico era ser ingeniero en construcción. Lo que es increíble, Chelo, que con todo lo que te ha pasado en la vida, se hace una persona de bien, honrada, trabajador. Él no para nunca de trabajar. Como te decía, hoy canta en los trenes, canta en todos lados, y con eso vive, y con eso lleva adelante su vida. Sin joderle la vida a nadie. Vamos, Chelito, fuerza. Gracias. Tienes más de verlo, ¿no? A veces sí, porque es una historia de vida... ¿Es tu historia? Es fuerte, es fuerte, es fuerte porque no fue fácil salir, pero hasta hoy en día no caigo como salí de un día para otro. Hasta ahora para mí me parece un sueño hecho realidad, que a partir de los 16 años y medio volví a nacer, volví a vivir. Fue fuerte porque lo último que estuve, como dije en el programa, fue con el Paco. Es la droga más difícil con la cual uno puede llegar a salir. No es fácil para nada. Y la música, y Dios, porque soy creyente, en ese sueño, como conté justamente en una parte del programa, tuve un sueño que me decía, vos sos un buen pibe... Me hablaban argentino, ¿no? Como hablo yo ahora, o cuando estás saliendo vos a mí. Y me decía, vos sos un buen pibe, tenés que salir adelante, tenés que lucharla. ¿Quién te lo decía? El sueño. El mismo sueño, una voz. Me hablaba como en off. Como en off me hablaba. No podía ver quién era en sí. Entonces, bueno, cuando seguía ese sueño hablándome, me decía, tenés un don, aprovechalo, disfrutalo, maduralo, y podés formar una familia en el día de mañana. No te arruines tu vida. Seguía adelante. Cuando yo me desperté a la mañana, durante el día, mis compañeros venían a seguir invitándome drogas y esas cosas, y yo no sé cómo hasta ahora tuve el valor de decirle, no, no quiero más. Mirá que he pasado por comunidades terapéuticas, por lugares donde intenté buscar alguna ayuda, y no me sirvieron de nada. ¿Y eso cuándo fue exactamente? Tenía 16 años y medio, 16, 16 años y medio, más o menos. O sea que tu peor etapa fue la adolescencia. Exactamente, exactamente. Yo después lo conozco, como dije ahí en el programa, Santiago, cuando tenía 17. Entrás al programa. Era un segmento, ¿no? El de Match. Sí. Era un programa bizarro, digamos, así como el estilo de la arena. Sí, sé que hacías un segmento adentro del programa, vos estabas en un momento del programa. Claro, yo venía de un centro de atención para chicos en situación de calle, y yo estaba viviendo en la calle, me había cambiado, me daban ropa limpia, me daban de comer, todas esas cosas, jugué un ratito a la pelota. Y a la tarde salgo, y como el lugar quedaba cerca de San Telmo, y no más, el canal estaba en Humberto Primo. Entonces yo veo un lugar con virus polarizados, ¿no? Y yo pensé que era algún lugar donde exponían autos o algo. A mí dentro de todo me gustaba. Ah, porque afuera no se veía nada, no se reconocía nada. No, no, no se veía nada. Y como chuma, como curioso, me pongo a ver, y justo estaba con un programa en vivo, en un estudio, y estaba Santiago, estaba el doctor Juani, que le decían al otro compañero que estaba de él ahí en Match, y me agarro y me meto. Y me dice el de seguridad, así, ponete detrás de cámara. Me quedo detrás de cámara. Y al rato hay un muchacho que me reconoce justamente ahí, y me dice, ¿te acordás de mí? Estábamos un día, pues yo un día estaba pasando por un teatro conocido, de la Avenida Corrientes, y había unas chicas esperando a ver Mambrú, cuando estaban en aquella época. Los apogeos. Claro, y justo me quedé con él cantando, como estaba en ese momento cantando en el tren. Entonces me quedé ahí cantando un ratito con las chicas, cantábamos temas de Mambrú y esas cosas, y él me reconoció ahí porque estaba con Santiago. Y me dice, ¿querés salir al aire? Y le digo, sí, yo medio avergonzado. Nunca estuve en la tele. Chelo, pero es cierto que vos pasabas por las puertas de las productoras cantando a los gritos y mostrándote, Es más, yo creo que acá en Canal 9 también he estado mucho tiempo también por el hecho de que, bueno, digo, a ver si alguien me escucha, por lo menos me tiene en cuenta, digo, qué sé yo. No sé si de última no me tiene en cuenta, pero que anote mi número o algo y diga, toma, te presento a este muchacho. A ver, probalo, qué sé yo. Por ahí tiene suerte. Ustedes no saben los talentos que hay perdidos en la calle. Sin duda. Impresionante. Tremendo. Voces maravillosas. La gente es más. Cuando yo estoy con el grupo, con el canto en el tren, me dice, ¿por qué no estás en la tele? Tenés que estar en la tele. Vos no podés estar acá en el tren. Estás perdiendo muchísimo en el tren. ¿Y después de esa etapa de Match Music no trabajaste más en la tele? Después de Match Music fue en Crónica Musical, en CM. Ahí estuve con Santiago también un tiempo, hasta que ahí conocí a Jay Mamón también. Que después de Jay Mamón me tuve en Analizados, un programa que también tenía ahí en Crónica, con una chica flaquita que se llamaba Nara Jolly o algo así. No me acuerdo bien. Narita. Y después de ahí, nada. Jay todavía no era conocido, él hacía su voz en off, hacía algunos videitos en YouTube. Después empezó con su unipersonal y esas cosas. Me llevó al programa de él, Santiago ya se había ido a Intratables. Ya había dejado tanto Club Sónico como el Club, porque después pasó a cambiarse el nombre. Y de ahí, ahí está, hay un video de cuando yo estaba con Santiago, justamente en aquel momento. Lo que hacíamos era muy bizarro, me hacía cantar un poquitito nada más esas cosas, pero era más para sacar un poco de sonrisa a la gente en las casas, más aún en un horario que muchos llegan a su casa en ese momento. Y bueno, de ahí, después, en aquel entonces, él se va a Intratables, y bueno, yo quedé un tiempo más con Jay Mamón, y después a la deriva. No pasó más nada. Seguiste los trenes, seguiste el camino de la calle, haciendo tu vida. Sí, porque la música es mi vida. Si no, de última no estaba en los medios, de última iba el tren, que era mi único lugar. ¿Y cómo llegaste al programa de él ayer? ¿Te llamaron o vos te anotaste? Bueno, yo me anoté primero en el programa, mandé un videíto a un WhatsApp, que ellos dejaron justamente, pero como tengo a alguien que conozco adentro de la producción, que me conocía ya de ir a las tribunas como de Versus, de aquella época, Tutu, así que le mando un saludo enorme. Saludos a Tutu. Dijo el Mago Sindien. El productor de La Voz Argentina es. Me dice, bueno, Chelito, yo voy a hablar para que vos puedas participar. La verdad me gustaría, me gustaría darte una mano, poder ayudarte. Y ahí te recontraste con Santiago. Y ahí me recontraste justamente con Santi. Mirá que una vez fui a la pop justamente, porque sé que tenían el vidrio, tienen el vidrio afuera. Se ve. Y él me sacó el micrófono afuera, me reportió un poco. Y eso estuvo lindo también porque me volvió a acercar un poco al público, que es lo que me gusta. Bueno, ojalá que esto abra nuevas puertas, entonces. Ojalá. Este regreso. Y si queremos. Que te sigan dando cosas. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación de corazón. Y contar tu historia. Y además el ejemplo que significa, como lo contaste en el programa, que es súper masivo, que se puede salir de la droga. Y una cosita más. No sé si se podrán dejar mis redes. Dígala. Sí, hombre. Dígalo. Que cante. Muchas gracias. Marcelo Alejandro More en Facebook. En Instagram, Marcelo Alejandro.more. Sí. Porque lo tengo que poner así. Qué largo. Y no sé si podría bajar mi whatsapp. También no tengo problema. Que me llame todo el mundo. Por la duda, no. No. Me parece que te dicen en las redes y te escriban por privado. Sí, o si no también se comunican con confrontados. Me parece que o si no se comunican con la producción de confrontados acá. En Canal 9. Y ojalá algún día Betito me embete a Bendita, que me encanta ese programa. El re para que vayas, Bendita. Escuchame, Beto. Hoy. Así que, Nacho, Nacho, por favor. Ya, Mirio. Agárrate los pantalones. Vamos a Beto. Genio, te veo como te quiero. Aplausos para Chelo. Gracias, Chelo. Gracias. Muchas gracias. Claro, para... Quedate ahí, ahora te despedimos. Ah, bueno, muchas gracias. No, para Bendita, para que haga los shows de comienzo, ¿no es cierto? Cuando hacen toda la entrada, que hacen los cantantes. Me parece que puede hacer un show ahí el querido Chelo. Seguro que lo van a llamar. Muchas gracias por haber venido. Bueno, antes del tema Maradona, una bomba express en la tarde de confrontados. ¿Qué pasó? Renuncia secreta. ¿Por qué secreta? Porque obviamente no lo contaron. Sí. O sea, que lograron convencer al participante famoso que se quede. Ay, Dios mío. Pero la pregunta es por cuánto tiempo. ¿Por cuánto? En el Bailando. Porque no se banca a uno de los jurados en particular y cree que hay una animosidad en su contra. Ay, Dios mío. ¿De quién estás hablando, Rodrigo? Baila con otra famosa. Sí. Que a su vez es un émulo. No. Puso días de su propio padre. Porque es la hija de Pachano. Ay, Dios mío. Sofía Pachano baila con Dan Braidman. Sí, no sé. Y Pachano lo odia. Lo desprecia porque dice que le saca todo el protagonismo a la piba. Es verdad. Es verdad. Él es muy insoportable. Es un intenso. Entra con sus gracias. Le quiere hacer todo el monólogo a Tinelli, cantar todo. Y la chica queda un poco pintada. Pachano lo mira, pero con esos rayos que lo quiere pulminar en vivo. Pero parece que la cosa no queda en el aire. Después, atrás de cámara, también lo acecha. Ay, qué pesadillo. Para que la deje lucirse. Saben lo que debe ser, ¿no? Por favor. Así que Dan Braidman le presentó su renuncia a los productores del bailando. Excelente. Y lograron convencerlo, por ahora y solo por ahora, para que no renuncie. Una renuncia secreta que no se conoció, pero que se dio en las últimas horas, porque le dijeron a ella, si no es con Braidman, si se van, se van los dos. ¡Ay, qué duro! Y ahí bailarín de reemplazo para Sofía Pachano. ¿Por qué no? Es una figura ella. Está bien. Está bien. Bueno, pero el intenso es él. Digamos todo. Mirá que lo conozco hace 100 años. Él es un actor que vive de eso y está bien que lo haga. Bueno, está bien, pero es una pareja de famosos. Pero dice que la piba también guarda una intensidad émulo de su padre. ¿En serio? Socias de su padre. Es muy intenso. Porque Pachano parece que es un rompehuevos, pero la piba no se queda atrás. Bueno, pero al aire lo que se ve, lo que se ve al aire es... Bueno, al aire no llega a verse nada, porque ella está totalmente como en estado catatónico. Ella es muy intenso y el tipo es un plomo. Él es un plomo. Ella es intenso y el tipo es un plomo. Ahí hay que buscarle un tipo que sea cero y ella también presenta esa figura. ¿Por casa cómo andamos? ¿Cómo? Por casa, digo. ¿En qué se andamos? Es que vos que no es un plomo también. Es de enigrarse a la gente que es un plomo. No, yo nada enigro, yo soy realista. Es un plomazo y ella una intensa que necesita por todo uniría a la pista ese chico. Por eso no lo quieren dejar ir. ¿Cómo? Bueno, pero el tema es que Pachano y la Pachanita están en un estado de ataque. A ver, otra bomba del bailando que tiene la negra Mimi. Désame una cosa. Ay, ay, ay. El chico Sofriti se separó de Roytman. Sofía Roytman. Estef y Roytman. Estef y Roytman. Se la novia de Sofriti. Se pelearon, pero ella bailaba. Se pelearon y lo pusieron en su Instagram, respectivamente los dos. Hicieron como un comunicado. Pusieron un comunicado. Havan comunicados, el Alberto Fernández ayer anunciando el frente Y el de Royman y Sofriti Exacto, pero acuérdense Que los registros están acá Archivados de cuando yo dije ¿Ella qué pasó? No, yo no sé en la internet por qué se pelearon Pero supongo, vamos a poner Más allá de que yo sí la sé realmente La chica Eta La chica Eta, la novia de Ayuda Estefi Royman, la novia de Sofriti Cuando bailaba con Felipe Colombo Ahí hubo rosa, hubo piel Hubo mojadechon, hubo de todo ¿Mohjadechon? No sé si para, para, para Diría Fandino, para, para, para ¿Vos decís qué? ¿Se separó Sofriti porque ella le metió los cuernos con Felipe Colombo? Porque ella se medio desencantó de Sofriti Y quedó media enganchada con Felipe Colombo Tiene su familia él Pero Felipe está casado ¿Tiene familia? Me parece raro de ti Porque tú eres la chica más open del mundo Casi no hablé y me decías Me parece raro, pero lo que te estoy diciendo Lo que te estoy diciendo, mi amor Porque soy sorora Estoy pensando en la mujer de Felipe Colombo Que le estás diciendo que el marido se estuvo masajero con la chica Ella se enganchó y por ahí pasó algo Y voy a decir algo Para que no me manden vaina de juicio, cosas de juicio Guardo mi comilla, entre comillas Pero el comillado no es incondicional ¿Qué es eso? Entre comillas me salva No es un Twitter esto Bueno, no es un Twitter Otro tema, diría el querido Santo Antes de irnos, ¿qué pasó con Maradona? Y con Rocío A ver, ¿cómo fue él a la audiencia? Debían presentarse esta mañana a las 11.30 en un juzgado de San Miguel Por la demanda correspondiente a la división de bienes en la que la rubia Le habría reclamado a la hora de té Más de 6 millones de dólares Según se dio a conocer en San Miguel El abogado Matías Morla No se presentó a la mediación Y dejó plantada a Rocío y a los abogados Ana Rosenfeld Y Fernando Burlando Por este motivo El reclamo pasaría directamente a la demanda Cabe recordar que hace unos meses habíamos adelantado la noticia de la demanda Estamos en condiciones de afirmar que Rocío Oliva Analiza por estas horas Y se asesora con abogados Para pedir la división de bienes De Diego Maradona Por los años de convivencia que tuvieron Lo cierto es que Rocío Oliva Considera Que dejó todo para estar con él Que dejó su país Que dejó su casa Que se fue a vivir a Dubái Que postergó su vida Que dejó su profesión Y que hoy le corresponde la mitad De todo lo que Maradona ganó En los seis años de concubinato Diego Maradona y Rocío Habrían pasado el fin de semana juntos En un barrio privado de zona norte Donde vive el ex capitán de la selección argentina Se filtró desde el entorno de Rocío Que la jugadora de fútbol No quería dejar solo a Maradona Por el momento que está pasando Y ante los mensajes insistentes del 10 Ella habría aceptado verlo Por otro lado Aseguran que Pelusa Le habría ofrecido que vuelva con él a México Y Rocío No querría saber nada Otra de las cosas que salieron a la luz Es que parte de los estudios que le realizaron Habría que repetirlos Ya que no habrían dado de la manera esperada La cura de sueño Tampoco estaría dando resultado Debido a su adicción al alcohol Pero no todo fue color de rosa en el reencuentro Ya que parece ser Que en la puerta del country Se habrían peleado Hasta llegar a golpes de puño Rocío y Lili Una de las hermanas de Maradona A fines del año pasado Diego Maradona y Rocío Oliva Le pusieron punto final a su relación Durante estos meses El técnico estuvo casi siempre Trabajando en México Donde pasó varias semanas Con Verónica Ojeda Y su hijo Dieguito Fernando Hasta que Verónica Decidió volver a la Argentina Envuelta en rumores de violencia Maradona Rocío Demanda mata reconciliación No, no solo que no la mata Sino que creo que Reconciliación no mata demanda Y va a seguir todo mal A ver Una cifra rápida Chiquitito Bueno El contrato de Maradona Durante Dubái En donde fue técnico Y embajador Del fútbol De los Emiratos Árabes Era de 5 millones de dólares Por año Estamos hablando Más o menos Entre 12 y 14 millones de dólares La demanda Se tiene que resolver rápido Porque el 17 de junio Diego tiene que estar en México Trabajando El tema es que quiere Morla La estrategia quiere Que el juicio Se lleve adelante en Dubái Ya que la demanda Es por la plata de Dubái Que el juicio se haga en Dubái Y seguro que le conviene a él En Dubái Bueno, el tema va a seguir Mañana seguramente También lo seguiremos aquí A las 4 de la tarde Es tiempo de una retirada Nos vamos Dios permita que mañana Y nos conserve Estemos aquí con ustedes Sí, vamos a estar Vamos a estar Lo va a permitir Después del sobre el problema En este programa Que es una bomba Chau, hasta mañana Chau, hasta mañana